Hace ya siete años, un poco más de siete años, que vengo con el emprendimiento. A mí me gustaban muchísimo los cactus en su momento. Y bueno, ahí empecé a probar y a armar en principio solo plantines de cactus. Y con el tiempo fui anexando todo lo que es macetas, accesorios de jardín y todas las cuestiones relacionadas con decoración, con jardín, con plantas, con todo dentro de la misma onda. Bien. ¿Hay cactus de distintas variedades? ¿Cuáles son los que por ahí se utilizan más frecuentemente para este tipo de regalos? Lo que se está utilizando y más ahora teniendo en cuenta la situación económica, por ahí son justamente los más económicos. Pero bueno, yo he tenido cactus injertados e incluso he probado hacer cactus injertados que son los que vienen de dos colores, que tienen la bocha arriba de un color diferente. Pero bueno, yo por ahí lo que más hago, lo que más también sugiero a la gente es toda la parte de suculentas, que son una especie de cactus. Lo único que no tienen son espinas, sino que tienen hojas más carnosas y retienen el agua en sus hojas. Son increíblemente duraderas, se reproducen un montón y nunca se ponen feas. Así que siempre recomiendo e incluso reproduzco más de esas. Seguro. Hay como un mito con los cactus, ¿eh? Dicen que por ahí el que los tiene, trae mala suerte. Pero bueno, esto no es así, ya lo sabemos. Sí, hay en realidad dos teorías contrapuestas, que traen mala suerte y otros que al contrario dicen que traen energía al hogar. Así que bueno, cada uno se queda con lo que cree. Bien. ¿Y cómo uno los prepara para que la gente, digamos, los busque, les gusta? ¿Vemos mucho color en las macetas? ¿Siempre algo que se pueda anexar? Sí, obvio. Preparar, digamos, yo lo que hago son las macetitas de las comunes. Y si no, bueno, después yo tengo las macetas sueltas, las pintadas y demás. Entonces por ahí la gente me pide, qué sé yo, tal cactus en tal maceta y todo lo armamos, todo se acomoda. También ahora se están vendiendo muchos de estos terrarios así de vidrio. Así que bueno, eso depende también de los gustos de cada uno. ¿Y tienen que tener mucho cuidado o no? No, también es eso, digamos, el cactus viene solo, requiere poco cuidado, poca agua. Yo así, todo, siempre recomiendo, no, es cuestión de abandonarme y dejarlo tirado. Siempre requiere un poco de luz, un poco de atención. Si están adentro, agua al menos una vez por la semana. Si están afuera, bueno, quizás ni siquiera es necesario. Ahora en el verano sí, un poco más cuando empiezan las altas temperaturas. Pero los cuidados son mínimos, nada que ver a los de las plantas tradicionales. Llega la primavera, bueno, y queremos tener en la casa, en distintos espacios, por ahí, opciones de diferentes plantas. Bueno, esta sería una muy interesante para poder tenerla. Exactamente, sí, porque requiere poco cuidado. Si también queremos, ocupa mucho lugar, si queremos cubrir un espacio grande. Se suelen hacer hermosos canteros también, todos de cactus, decorados con piedras. E incluso, bueno, por ahí hay gente que evita el cactus y únicamente me pide las macetas, que bueno, también siempre solemos restaurar o hacer macetas nuevas en todos los tamaños. Así que también, ahora para aprovechar, digamos, la primavera, que siempre usamos más del jardín, todos válidos. Sí, con todos los colores, por lo que se ve. Exactamente. Todos los tamaños de maceta y todos los colores. Todos los colores, sí. Exacto. Bueno, y contanos así, puntualmente, como lo venías diciendo, aparte de las macetas, con las plantas, qué otras opciones de obsequios. Sabemos que ya se viene el Día de la Madre, en octubre, y este es un muy buen regalo para aquellas que gustan de las plantas. Qué elementos, digamos, qué artesanías se pueden encontrar. Mirá, lo que es cactus, tenemos desde la clásica maceta de plástico con el cactus plantado, hasta algunos un poco más grandes incluso. Después, si no, todo lo que es macetas pintadas. Que, bueno, este es justo un modelo que agarre el azar en todos los tamaños. Estas son de terracota pintadas y barnizadas, por lo cual no hay problema de que queden a la intemperie. Después todo el tema de terráneos. Bueno, acá quedó con el cartel del Día del Maestro, que también se ha vendido bastante. Para más, para decoraciones. Esto no es tanto para afuera, al contrario, es únicamente para interior. Y, bueno, después todo lo que es accesorios, accesorios de jardín, que son en yeso, también son válidos para afuera. Vemos piedras pintadas también. Piedras pintadas. Eso se está usando bastante. Sí. Para decorar los boscanteros, incluso los usan adentro también. Y si no así, estas boinas que son en terracota también, son válidas para el Día de la Madre, porque quedan re lindas. Y van adentro, van afuera. Una opción un poco más rústica, para el que no quiere tantos colores y tanta maceta, eso por ahí queda también bárbaro. Bien. Bueno, decinos dónde por ahí uno te puede encontrar, en las redes sociales, sabemos que hay mucho expuesto también. Sí, nosotros trabajamos siempre por Instagram, por Facebook, Mundo Verde Cactus, nos pueden encontrar. Y si no, bueno, se contactan conmigo o aquí en mi casa, que es donde yo por ahora tengo todo lo que es, todo lo de Mundo Verde. Y sabemos que, bueno, te hemos encontrado en muchas ferias también mostrando todo lo que haces. Sí, ahora se viene el 27 de septiembre, que bueno, se hace el primer fin de semana de octubre, que casi siempre estamos ahí presentes, así que seguro que ahí también nos van a poder encontrar. Y bueno, todas las ferias que son por ahí en los alrededores de la ciudad siempre tratamos de existir, así que ahí estamos siempre también.